Ante la proximidad del comienzo de las vacaciones de primavera, la Dirección Nacional de Migración realiza una serie de recomendaciones a tener en cuenta en caso de viajar al exterior con menores de edad. En ese caso debemos distinguir diferentes situaciones. En primer término, los menores de nacionalidad uruguaya que viajen con ambos padres pueden hacerlo sin problema, portando su documento de identidad vigente y en buen estado y si es cédula de identidad el documento de viaje, además deberán acompañarlo de la partida de nacimiento vigente. En el caso de menores uruguayos, pero que tengan pasaporte extranjero, aunque viajen con ese pasaporte extranjero, también requieren, si no viajan con ambos padres, un permiso de menor. Y en el caso de menores, con alguno de ambos padres fallecidos, se presenta el padre con la partida de defunción del cónyuge y con la partida de nacimiento del menor vigente. En el caso de los residentes legales uruguayos, es decir, ciudadanos extranjeros que se han tramitado su residencia, también deberán salir, si salen acompañados de ambos padres, con la partida de nacimiento inscripta en el Registro de Estado Civil Uruguayo, también vigente. Y en el caso de los residentes en trámite, es decir, aquellos menores extranjeros que iniciaron su trámite de residencia pero aún no lo han culminado, también se les aplica la misma regla. Es decir, viajan con su documento y la partida de nacimiento inscripta. En los casos de los menores extranjeros que no han iniciado la residencia en Uruguay, pero sí tienen su residencia habitual en el país mayor a un año, también se les aplica la misma normativa que a los nacionales uruguayos y requieren, para salir con ambos padres, también su partida de nacimiento inscripta. Y en caso de que salgan solos o acompañados de uno solo de los padres o de otro adulto, requieren salir con autorización, o sea, permiso de menor. Para tramitar el permiso de menor, depende de con quién viaja el menor. Si el menor viaja con uno de los padres, quien debe realizar el trámite o sea la autorización es el padre que no viaja. En el caso de que viaje con una tercera persona, se deben presentar ambos padres, o en el caso de los menores que viajan solos, a veces pasa con fiestas de egresados, viajes de 15, que viajan solos o con un organizador de la escuela, también se deben presentar ambos padres a firmar la autorización. Ante cualquier duda, se recomienda consultar a la página web www.tramites.gup.uy donde se encuentran detallados los requisitos para realizar el trámite de permiso del menor y en qué casos se requiere.